En este video te quiero mostrar como utilizar un juego de cartas para reforzar o enseñar las normas de seguridad vial con motos y lo que hacemos es que les ponemos en cartas, en tarjetitas, todos los elementos de protección personal que debe usar, las medidas de seguridad que debe tener en la revisión de su moto, las alertas que debe tener en la vía, como por ejemplo los límites de velocidad, los semáforos, la señalética, todos los peligros que puede encontrar en la vía, en fin, toda la información que queremos transmitirle en las tarjetas, los cuales van a estar desde el otro lado, van a estar volteadas y en el juego van a ir saliendo y él debe entonces intuir o usarlas a su favor o por ejemplo para poder arrancar digamos tendría que reunir las tarjetas básicas para arrancar, para poder manejar la moto, para iniciar el recorrido tendría que por ejemplo buscar la tarjeta del casco, hacer una revisión de su vehículo debería